Bueno, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Esto es LaRadio.Live y una nueva sesión de DJZ, hoy nada más y nada menos que un amigo de la casa, un amigo ya de la radio, un amigo personal. Quien está aquí es Deniser, que también no solamente compartimos amistades, sino también que compartimos regiones. Porque quien está aquí es de Lima, Perú, de nuestra querida América. Y se los presento, Deniser, gracias por venir a la radio y gracias por traernos tu música que ya en instantes escucharemos. Gracias por la invitación, Abuel, y a la radio también. Siempre es un placer estar aquí, compartir con vosotros un poco de música, como estamos acostumbrados. Muy bien, es un placer para nosotros tenerlo a Deniser aquí en los estudios de la radio que transmitimos desde Barcelona al mundo a través de www.laradio.live. Y nos pueden buscar que ya tenemos aplicación propia para Android y para iOS, que es LaRadio Live, todo juntito y al pie, como la música que vamos a escuchar a partir de estos momentos del señor Deniser. Gracias Deniser y charlamos en instantes nada más. Adelante. Espero que lo estén mirando en Mario Land, porque debe estar ahí ardiendo, Mario. Prendida a fuego, si no acá, no sabemos si los dejamos pasar. Deniser con nosotros aquí en la radio.live desde Barcelona al mundo. Desde Barcelona al mundo, la radio.live. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando la radio. Gracias. Gracias. Estás escuchando... Gracias. 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 FACE IT SOMEBODY HELP 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me sentí como si estuviera en mi casa poniendo los discos que a mí me gustan, sin sentido. Y bueno, lo importante es divertirse, ¿no? Que eso fue, me siento como en casa, tú sabes. Bien, muy bien, nosotros también nos sentimos como en casa, así que gente, espero que ustedes también se hayan sentido como en su propia casa, La Radio Somos Nosotros, él es Deniser y nos pueden buscar por www.laradio.live, descarguense nuestra aplicación que está disponible para Android y para iOS y lo buscan nada más y nada menos como La Radio Live, todo juntito y al pie. Bueno, bueno, bonito y barato, las 3B, las 3B para todo el mundo. Gente, ha sido un placer. Deniser aquí con nosotros, muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.